...terminaría de la peor forma. Cuando los padres llegan, se dan cuenta que ha quedado en su casa una cagada de proporciones épicas y, por supuesto, tienen que limpiar la casa. Es más o menos lo mismo que pasó con nuestra clase política. Pos dictadura hubo un periodo de despolitización, es decir, el chileno se alejó de la política, nos fuimos de la casa. Comenzamos a adoptar la postura del Chino Ríos, que era la del Nostoyne ahí, y los políticos adoptaron también la postura del Chino Ríos, así que comenzaron a mearnos a todos. La clase política se quedó en la casa. Al igual que en la película, le dejamos la casa sola a tipos torpes y de escasos méritos para que pudieran hacer lo que quisieran. Mientras nosotros salíamos a hacer ejercicio y a estirar las piernas, ellos estiraban las manos. Y nosotros, completamente alejados, cero interés. Entonces, cuando decidimos volver a ponernos firmes, más informados, más empoderados y con nuevas herramientas, volvemos a la casa y nos damos cuenta que los torpes que quedaron en la casa dejaron una cagada de proporciones épicas. Por supuesto, la casa hay que limpiarla. Aquí comienza Pongámonos Serios. Pongámonos Serios en la 101.7, 40 principales, la radio de los éxitos. Segundo programa. Segundo programa, en fin. Pero excelente. Día martes, 10 de marzo. Segundo programa, Oscarito, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, martes, no te casen ni te embarques, dicen por ahí. Oiga, quiero felicitar, cállate. Te iba a felicitar, pero ahora no. ¿Por qué me ibas a felicitar? Por el monólogo que hiciste recién. No fue un monólogo imbécil, fue una editorial. Ah, no, lo compartimos todos, seguro. Pedazo de idiota. ¿En qué se diferencia el monólogo de la editorial? No lo sabemos, voy a buscarlo ahora en Wikipedia. Es que es de estar ignorante que no sabe que un monólogo es cuando habla una persona. Sí, amigo, si lo sé, era solamente para humillarlo. Pero usted nunca lo va a lograr. Gracias por su felicitación, amigo. Gracias. No, si ya no lo felicité. Me la escribió Fernando Pausen. ¿En serio? Buenísimo. Él me ayudó y ahora estamos queriendo juntos. Oye, le quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito a través de las redes sociales, dándonos sus buenas vibras. Sí, po. Así que muchas gracias a todos ellos y les seguimos invitando a que nos sigan escuchando a través de las 40 principales. ¿Y ustedes cómo se sintieron ayer después del primer programa? Mira, fue emocionada encontrada porque nos fuimos juntos con Oscarito en el auto. No, mentira, me pediste que te fuera a dejar. Sí, le pedí que me fuera a dejar para ir conversando precisamente del programa. No creo que con tu ronquido hayamos tenido una conversación coherente. Pero llegamos a la conclusión de que lo hicimos bien Oscarito. Somos hombres de radio. En un día nos convertimos en hombres de radio. Excelente. Eso es lo que somos ahora. Sí. ¿Qué Pablito Aguilera? ¿Qué Pablito Aguilera? ¿Qué Pato Fresco? ¿Qué Julito Videla? Julito Videla hace radio. ¿Es un déjà vu ya? ¿Es un déjà vu? Pablito. Oye, no, y lo otro que las radios que están, las radios de los jóvenes, de otras radios, ya nos tienen miedo porque saben que nosotros somos un peligro. Ah, a la pelea, al tiro. Obvio que sí. Pero no, es la actitud, amigo. No hay por qué pelear con, aparte, con jóvenes. Usted tiene más de 35 años. ¿De qué me está hablando? Mira, amigo, usted ama Rayano a los 30, así que no me venga con tonteras raras. 28. Oye, día martes noticioso. Sí. Bueno, movido. Así es. Esta semana ha estado buena, esta época está buena. Oye, está... hay harto en qué hablar, en qué decir. Me parece muy bien que nuestra clase política no esté dando noticias cada rato, porque así vamos a poder tener temas para poder conversar y para poder hacer los mierdi. Censura profiláctica. Oye. ¿Qué pasó con eso? Más conocida como los condones. Los condones son escondidos. Oye, sí, vos, censura profiláctica, tal cual como tú lo dijiste, la boladita. Sí, tal cual. Bueno, hoy día, hoy trascendió ahí en el diario La Cuarta, y bueno, en varios medios también, que Jacqueline Van Rysselberg estuvo metida ahí en un caso de los kits de la ONU. Estos kits que, los kits de la ONU, amigo, que se repartieron para ese fatídico 27F, tenían incluían preservativos, condones, látex. Además de otras cosas también. Además de otras cosas, por supuesto. Oye, me desayuno con la información. Sí, eso porque no llegaste a tiempo a la reunión de pauta. No, llegué temprano. Es para hacer de estos más jocosos, pedazos idiotas. A pesar de que ella lo niega, ella dice que no sacaron los preservativos de ahí, porque el problema fue que repartieron los kits sin los preservativos, o sea, se abrieron, se sacaron los preservativos y se repartieron a la gente sin los preservativos. Eso fue el problema que ella niega, pero ¿habrá sido tan así? ¿Serán nuestros políticos capaces de algo así? ¿De negar los condones a la gente? ¿Censura profiláutica? Yo creo que son capaces de eso y mucho más. Yo también creo que son capaces de... Son capaces de abrir el condón y cortarle la puntita al condón, guardarlo de nuevo en el envase, sellarlo y mandarlo. Eso habría sido peor. Abrir el preservativo, agujerearlo ahí con alfileres, dejarlo como un colador, ponerle un poco de pimienta. No, eso es lo que hacen en tu tierra. ¿Cómo se llama ese polvo rombo? Merquén. Ponerle merquén. En tu tierra que es un condimento que todos conocemos por Oscar. ¿Pero de dónde salió? ¿Pero de dónde salió? Sí, ¿y el merquén es cachocabra? Es cachocabra, ahumado. Lo muelen con la boca. Con apio y beterraga. Ya, nos dispersamos. Ok, volvamos. La ignorancia ha hecho hombre. Ya volvemos, volvemos. Volvamos con la... Volvamos al tema de la asistencia profiláctica. Bueno, de ser así, de ser cierto, es bien terrible. ¿Qué motivos puede tener una autoridad para negarle el preservativo a su gente? ¿Qué puede existir? ¿No está claro en este caso? ¿Podemos... ¿Eh? ¿No está claro en este caso? Bueno, de presidencia puede ser para no dar más bonos. Pero una diputada... ¿Qué va a... ¿Para qué no se siguen reproduciendo esto? Claro, porque... ¿Ahora es bono por hijo? Más bono. No, ¿sabes que yo voy a ser abogado del de horno? Yo creo que está bien que no haya repartido los preservativos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que fornicar después de un terremoto? ¿Ah? Ojo que... Ojo que hay... La gente no puede fornicar después de un terremoto. Que los llevamos. La gente después de un terremoto tiene que... ...quear la casa, ayudar a sus vecinos, cooperar. No estar follando. Está bien. Pero siempre que pasa alguna desgracia así, obviamente se corta la luz. Sí. Tenemos poca agua. Velas. O sea, más romántico. ¿Te invita a eso y tú? Obviamente que te invita a tener sexo. Porque obviamente tienes que votar ese nerviosismo por algún lado. Amigo, ¿quién se va a poder excitar con la mujer cuando se tenía el LCD roto en el suelo? Nadie. Nadie puede excitarse. Amigo, no proyecte su vida en los demás. O sea, si usted tiene problemas, no los proyecte. ¿Hasta cuándo? Le he dicho todos estos días. En todos los tonos. Ya, entonces tú dices que esta oscuridad, las velas, el temblor, como que... O sea, no. Llamó. Aumenta. Aumenta la capacidad. Subió la libido. Yo hablo en el sentido de que, obviamente, estás con un estrés tan grande, que lo único que te ayuda, y a una persona que tiene, no sé, escasos recursos, o no tiene tanto como para poder levantar una casa al tiro, es... Copular. Copular. Perfecto. La buena clasita que dijo este... No podía decir eso. No, pero ¿por qué no? O sea, solo porque es escasos recursos, lo único que le queda es copular. Tengo que tapar mi chaqueta a Udi. Tengo que taparla. Esa foto que anda dando vuelta de... ¿De qué? Sales con... No, no, esa foto... No, esa foto fue trucada, pero yo no soy... Ah, ¿no estás ahí en Evópolis? No soy, no. Yo soy pinochetista. No estás con casa. Oye, ahí nos llamó la atención el tema, o sea, el asunto este de los profilácticos. Por lo tanto, nosotros, en una brillantez de idea, planteamos y dijimos, ¿qué tal si nuestros auditores se comunican con nosotros? Sí, pues. Y nos responden, ¿qué pondrías en el kit de supervivencia? Ah, ¿qué colocarías ahí? ¿Qué es lo más urgente que tienes después de un accidente, después de una catástrofe? ¿Como artículo de qué? De una catástrofe. Estamos con gurguro aquí en la radio. No, si delante está ahí clarito. Oye, sí, lo invito a que nos llamen al 22-381-2050 y así puedes dar tu opinión y puedes contarnos qué colocas. O también al Twitter, arroba40chilooficial, pueden responder, ¿qué pondrías en el kit de supervivencia? ¿Qué habrá pasado con esos preservativos? O sea, ¿el han repartido ahí entre los funcionarios públicos? Quizás estaban más calientes que el resto de la gente. ¿Pero para 13 cada uno? ¿Ah? Porque eran como 13. ¿Eran 13 preservativos? Sí, y yo nunca había visto un empleado público tan feliz. Los empleados públicos son flojos, pues, ¿qué van a darse la tarea de abrir un preservativo? Oye, ya, quedó claro entonces. La gente que se querrá comunicar con nosotros, 22-381-2050. Quiero volver la lusa. Y Twitter, nos vamos a música y empezamos con los llamados ya. Oye, ya, no, empezaron ya. ¿Tenemos listo un llamado? Sí, yo le recordaría a la gente acerca de lo que estamos conversando. Claro, estamos debatiendo aquí acerca de lo que ocurrió, trascendió en algunos medios, ahí con Jacqueline Barnes-Risselberg, que al parecer la tía Jackie sacó los preservativos del kit que envió la ONU, la ONU-SIDA, y bueno, ¿qué pasó con ellos? Es real, ella lo niega, pero fue tan así, son capaces los políticos de hacer algo así, ¿por qué lo harían? Y bueno, la pregunta en el fondo es, ¿qué pondrías tú en un kit de supervivencia? Así que parece que ya tenemos llamados. La gente se quiere manifestar. Sí, 22-381-2050 es el teléfono. Vamos a decir aló, aló. ¡Aló! Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas, Edo. Buena, buena, ¿cómo va? Muy bien, ¿y todo? Todo bien, aquí, segundo día, le pongámonos serios. ¿Qué pondrías en un kit de supervivencia? Mira, ¿sabes quién pondría? A la Vale Rot, loco. Me tendríamos de todo. El Sarnam está súper contento con este llamado. Súper. De hecho, ya te tomaron el número. Te tomaron el número, están afuera de tu casa. Empáticas, amables, educadas. Podemos tener agua juntada con ella. Si tú la tocas un poquitito, podemos tener agua. Ya. Tenemos para rato con ella. Hasta 60, 70 años tendríamos con ella. Oye, ¿y da agua y jugo? A ver qué. No es lo único que creo que... Ah, ok, pero más que nada sería como para conversar con ella, así como para saber su visión filosófica de la vida. O sea, lo que menos haría con la Vale sería conversar. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué te maltrante harías tú? Qué bonito, ¿no te parece machista? No, para nada, pero ¿por qué? No, está bien. Tienes que defender tu postura. Pero es una niña talentosa que baila, baila muy bien. Sí, te puede bailar, eso es importante. Podría entretener a la gente. Yo la he visto bailando arriba de un sillón sin ningún problema. Claro, nunca. Oye, ¿le cae mal la Vale Rod a él? No te agrada la Vale Rod, sinceramente. Es que la Vale Rod es como el productivo contrario a todo lo que me gusta. Ah, perfecto. Entonces, ahí hay un dejo de odio. Sí. Ah, hay una molestia ahí, sí. Nunca me ha hecho nada, pero... Pero si te la cruzas... Debe ser entretenida. Pero si te la cruzas en una calle... Oye, amigo, y si te la cruzas en una calle, ¿qué le haces? Mira, ¿sabes qué le ha visto en la calle, en el centro, ando siempre? Y es terrible fe. Loco, me llevo un metro cincuenta, debe pesar con suerte, cuarenta kilos. Sí. No, loco. ¿Quién le dante la mano? ¿Quién cree que nuestro amigo tiene un póster de la Vale Rod en la pieza con dardos? Bueno, amigo, gracias por tu llamado. Muchas gracias por el llamado. Excelente. Toda la gente acá que quiera opinar sobre qué pondrían en un kit de supervivencia al 22381-2050 y arroba 40 estilo oficial en Pongámonos Serios. Oscarito, ¿ya lo pensaste tú? ¿Qué es lo que colocaría? Unos guantes. Un guante de box. Un guante de box. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer nada con guantes de box? No, porque como yo no tengo con quién fornicar, entonces cómo agarrarme a combo con cualquiera. Oscarito siempre rayando la perversión. No llegué, no llegué. La perversión. Esos chistes. ¿Y tú qué colocarías? Feña, ¿qué pondría Feña en esta supervivencia? No lo he pensado en realidad. La verdad es que no lo he pensado. Para ser honesto, no lo he pensado. Gracias por tu creatividad, Feña. Gracias. Eres un manantial de... ¿Tú lo pensaste? ¿Tú lo pensaste? ¿Tú lo pensaste? Sí, yo llevaría una baraja de cartas porque soy mago, entonces lo único que me hace feliz. ¡Excelente! Felicidades. Y tu matrimonio muy bien, gracias. El matrimonio me mantiene contento, pero feliz, feliz, la magia. Así como lo que me llena. Así como una vez que me apasiona la vida, voy a hacer magia. Bueno, para las personas que quieran seguir comunicándose y opinando con nosotros, el teléfono es el 223812050 y recordamos que estamos en todas partes de Chile. Oye, sí, ayer me estaban preguntando la gente cuál era el número en Temuco, por ejemplo. ¿El número, el dial, te refieres? El dial es 92.9 en Temuco y Nueva Imperial. ¡Mi ciudad natal! Saludos para Temuco. Nunca van a verme al teatro en Temuco. Es que uno nunca es profeta en su tierra, amigo. Sí, amigo, pero un mínimo de cariño, un mínimo de respeto. ¿Pero usted ha preguntado si lo conocen allá? No, prácticamente no. Empecemos por esto. Y su mamá podría haber, o sea, su papá podría haber ocupado condones cuando lo quiso traer al mundo. Y el tuyo, tan bien terminadito que está feliz. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no dejes de frotarlo al mío sin cesar. Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco. Veo que tu boca se transforma lentamente en un lío. Y qué sencillo sentir tus labios Si tu lengua se contactó con mi alma Con una chica eléctrica Tienes solamente dieciséis Pero se siente como si tuviera veintiséis gozosas Cuando con la mirada ella te rosa La mente afloja, se moja Te olvida de cualquier otra cosa Pero esa rosa no te da perfume Esa te da corriente Más de doscientos veinte vueltos en cada vuelta del ciclo lunar De nuevo te pillaboy para ponerte su corral Sabe a pesar de no saber demasiado La recóge, se la cogen y le compran dos regalos Los condones, un helado para pagar las siete chispas relucientes Si te portas más con ella aprende a mostrar los dientes Ey, desobediente No le hace caso a su papito chulo Igual me tiene duro cruzalado oscuro Si ella es tío, lo tuyo es mío No sabes en qué lío te has metido Veo que tu boca se transforma lentamente en un niño Y qué sencillo sentí tus labios Si tu lengua hace contacto con mi alma La mirada se enciende frente Contra la muralla arrodillándose de frente Qué cosas la envidia entre los hombres A donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana Tierra dama blanca La sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces, no sé, es que te enchufan en su cuerpo Y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones La estática Chica eléctrica Buscando relaciones cuáticas Bajando la ansiedad calienta en su planta hidroeléctrica Rujo de fotones Acostumbrado a enamorar hombres mayores Casados solterones Con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti Tú eres para mí mi chica eléctrica 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 La luz se va pues vale más sin mí Ya sé que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez Grabar el cero no pido para mí pero muero por saber Si eres lo que usa, abusa de mí Se quieres ver más Jamás será de lo que no te atrevas a tocar Jara, rana, eléctrica Original Sin fin, fin, sin orgullo propio Ahora verde, eco, gollo Luego paragoyo Ego Si no, uno de los guadones No fumamos, piro Miro Que tu sexo flaquita sea mi retiro Hunde mi lengua en ti así Te mojo gentilmente Subo bajo claro Te vuelvo indecente y conjuntando Cuachico malo malombrando Pero de canto soy así Que dilo Pues innovación Plom, plom La bala de guenzón A la luz de la vela de canera Quiero hacerte el amor Baby Tu cuerpo tiro No, no No dejes de frotarlo al mío Sin cesar Tus movimientos Sueltan tus pechos Que me tienen loco Quiero que tu boca Se transforma lentamente En el anillo Y que sencillo Sencillo Tu labio Y tu lengua Se descontra Tu miras Don Dios Que me tiene loco Que me tiene loco Porque en la vida Y en el anillo Je ne the the game No, no No, no No, no Gozándote Y Enciéndete 6 de la tarde ya con 28 minutos Estamos de vuelta en este Pongámonos Serios por 40 principales Les tengo que recordar que tienen que preparar su PSU Y seguir su vocación con Preuniversitario UC Matriculándose gratis y con un 10% de descuento Sobre el arancel hasta el 31 de marzo Más información en preuniversitario.uc.cl Chiquillos Oye, yo tengo un Twitter acá de Cristiano Que dice, pondría en el kit a Oscarito Así la gente sabría que siempre hay alguien peor que uno Mira, Cristiano Muchas gracias, Cristiano Ojalá que sea Cristiano Ronaldo Y no un fracasado cualquiera Pero no se enoje amigo con la gente No, porque como no Yo lo tomo con altura Yo lo tomo con altura La gente se manifiesta con humo ahora, amigo No, sí Lo hace con cariño Él se da el tiempo de humillarlo a través de Twitter Sí, sí, para eso estamos ¿Ya hay más Twitter o no? ¿Ya hay más Twitter? No, me niego a leer cosas que vayan contra mi persona Acá, Justin Montesino dice Yo cacho que esos funcionarios se pusieron a inflar los condones De que lo usen para otra cosa lo veo difícil Mira, ahí se une a tu punto De que los funcionarios públicos eran como flojitos, digamos, para la cacha No se me ocurrió ninguna otra palabra Ya aburrí, ya aburrí Menos mal que no llegaste a eso Bueno, estamos hablando sobre el tema Que está pasando hoy en varios medios Sobre... Jacqueline Manreselberg había quitado O mandado a quitar los preservativos De los kits de emergencia que había enviado Onucida Fue tan así Y fueron solo... Exactamente, solo los preservativos Solo los preservativos, sí Pero habría que saber qué más llevaba ese kit ¿Cierto? Y preguntarle a la fuente ¿Por qué quitó los preservativos? Si es que iban los preservativos Sí, ¿por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál? Claro, porque... O sea, no me cuento Bueno, yo debería... Bueno, yo recibí ese kit Ya Y claro, venía sin preservativo Yo ahora tengo tres hijos no reconocidos en Concepción Tengo... ¿Y por qué te puse a relajar allá sin tú no viviste el terremoto allá? Fui a ayudar Ayudar a que se desestresara la gente Claro, entonces... Tengo tres hijos no reconocidos Porque si hubiera tenido los preservativos probablemente se lo hubiera pasado Por lo tanto esa pensión alimenticia no es mi culpa No la tengo que pagar yo Es de Jacqueline 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 Es la culpable De que mis hijos no estén alimentados En realidad a mis hijos no reconocidos Fue buena la vuelta ¿Te imagináis si alguien podría decir? Claro, claro Que podría demandar incluso Exactamente Si venían los preservativos Porque ahora no están cuando yo los quise usar Y cuando no hay preservativos uno qué puede usar Ya hablamos de envolvérsela en papel a lusa Lo que es muy incómodo O papel aluminio O lo otro es vaciar un paté Vaciar un paté y cortarlo por la mitad Bueno, hay que buscar otras sensaciones, hombre Papel aluminio Sí O algún revestimiento líquido Que después con el... O hacerle como Iron Man Así es rogado Oye, nos vamos a una pausa comercial 6 de la tarde con 31 No me copié mi rutina de dormir, amigo, ¿eh? Esa chica estaba ahí ¿Por qué lo hace? Está en YouTube, amigo Uno lo puede ocupar con ella No, no está en YouTube Lo dejaron Bueno, la próxima media hora, amigos Voy a ocupar chistes de Álvaro Sala Que son mejores Y que nadie se lo sabe Todos... ...de estas personas Y ahí está el medollo del asunto ¿Cómo tiene que ser? O sea, organización Organización y exigir los derechos Que han sido... Claro, habían... Pasados a llevar Más encima que no salió ningún medio O sea, en un medio de comunicación Prácticamente la noticia No salió nada Sobre Caimanes No así El panda que fuma Y anda en skate Estaba en todos los noticias Bueno... Bueno... Claro... Así que bueno Es un día feliz por eso Es un día muy feliz Y bueno Creo que ahí pelambres Van a tener que sacar Todo el relave Según lo que Dijo Cristian Flores Lo que también determinó la corte Y... No para Dijeron que no van a seguir A parar las movilizaciones Hasta que... Todo el relave Este abajo Eso es lo que... Yo me siento contento por ello Bueno, bien No tenían agua, amigo No tenían agua ¿Cómo? Eso es lo que logra La gente cuando se une Cuando todos reman Para el mismo lado Exacto, ¿cachai? Entonces... Trabajo en equipo Era... Porque en un principio Era como David y Goliat Creían que nunca le iban a ganar Pero al final Con una pequeña piedra No, 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 amigo Con el evangelio no venga acá No venga a evangelizar a la gente La gente no quiere escuchar de Dios La gente no quiere escuchar de Dios Amigo Ni David ni Goliat Es una suposición No, amigo Es su mamá Este todos los días Parada en una esquina Con un librito No, más respeto Más respeto Yo no hablo de tu mamá No, es... Y tu mamá Ah, ya Bueno, finalmente Finalmente en una... Oye, veste Ah, estabas aquí, Fernando Sí, estaba acá Fernando, feña Eh... Se me olvidó lo que quería decir ¿Pudiste? Gracias, Oscar Ya, está mal Pero si fue el Edo el que te interrumpió Los dos, por si siempre... No, no, no Yo te estaba mirando a los ojos Bien, entonces Eh... Lo que estabas intentando decir En esa verborrea sin destino Es que... No, porque tú te estabas diciendo La comunidad se une Ah La comunidad se une y logra cosas Eso es en el fondo Molesta cuando te interrumpen Me interrumpas Con el evangelio me interrumpen ¿Y para qué malete hay? Córtale a andar aleteando ¿Te echaste desodorante? No Baja los brazos ¿Estás contento con lo que pasó en Caimanes? Obviamente, si ya lo dije Ya lo dije Dijiste que no Qué trabajo Dijiste que Caimanes no daba nada por ti Por eso tú no estabas feliz por ellos Pero no es principio Señor de Caimanes Tenemos acá Juan Caimán Claro Guillermo Caimán Bueno, por eso también la editorial Con la que comenzamos este programa Que en el fondo tenemos que limpiar la casa Eso es lo que hay que hacer ahora Hay una generación un poquito más empoderada Un poquito más informada también Donde constamos Tenemos de otras No sé Disfrutamos de otras herramientas Como no sé Redes sociales por ejemplo Que tienen una medida de presión bastante fuerte A nivel ciudadano Entonces Tenemos que hacernos cargo Y volver Volver a limpiar la casa Y lograr este tipo de cosas Y después de limpiar la casa Compramos preservativos Cierto Y no le avisamos a Y se lo mandamos a la tía Yo creo que Jacqueline Lo que debe hacer ahora Es comprar una tonelada De preservativos Ponerla en un avión Hércules Y pasar por sobre Concepción Y soltar esos preservativos ¿Sabes qué? Es que a lo mejor Como hace mucho tiempo Que no ocupaba preservativos No sabe que a lo mejor ahora Hay con sabores Hay con texturas Entonces dijo Ay, si la vamos a mandar condones Ay, que fume Lo mismo de siempre En pedazos lácteos Lo que usted está insinuando Es que Jacqueline No tiene sexo Digamos, hace mucho tiempo No conozco los confones Yo no me estoy metiendo En las sábanas de nadie Se está metiendo No, 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 señor Ahí ya caímos en otra cosa No, no, no Usted está insinuando Que yo me meto En las sábanas de nadie Pero no No, 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 no Yo no me he metido En las sábanas de nadie Así que no me venga A colgar santos Que no van conmigo Oye Además le recordamos a la gente Lo que estamos conversando Y que pueden opinar A través del 223812050 O a través de nuestras redes sociales Así es Es un kit de supervivencia Se quiere matar Pero es que en una de esas No ve la luz Al final del túnel No ve la luz No ve la luz Al final del túnel Vamos a seguir con los mensajes evangélicos Va Ya nos vamos con música Mira tú te vas a ir al piste inicial Censura profiláctica en Chile Bueno pueden Su respuesta ahí a la pregunta Al 223812050 Esperamos sus llamados Y al Twitter también Arroba40ChileOficial Oye Acá tengo una chiquilla ¿Dónde? En Q En las redes sociales En Twitter Que dice Que en el kit Colocaría Me colocaría a mí Porque Cree que yo soy un lumpa lumpa Y en el futuro Puedo hacer chocolate Y quiero decir Que no soy un lumpa lumpa Que mi papá se llama Frodo No significa nada Pero Frodo Pero Frodo no tiene nada que ver Confundiste dos Hiciste dos Hiciste dos Hiciste dos cuentos en uno Yo no soy Yo no soy lumpa lumpa Yo vengo de Frodo Que mi papá se llame Frodo Y mi papá se da la caberucita roja No tiene nada que ver Amigo confundió dos cuentos No Si sé lo que dije amigo No sabe Si sé Que usted no sepa lo que hace Los fines de semana Es otra cosa Bueno ahí está Esperamos su llamado Entonces tenemos llamado ¿O no? Tenemos llamado chiquillos Excelente Aló 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 Buenas chiquillos Hola ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con Diego ¿Qué tal? ¿Todo bien con ellos? Todo bien acá Con poco calor Pero bien Es cosa de todos los días ya Sí Oye ¿Qué colocarías tú En el kit De sobrevivencia? Sinceramente Una toallita húmeda ¿Toallitas húmedas? ¿Ya? Sí ¿Toallitas íntimas húmedas? No O sea un pack entero lleno de toallitas húmedas Lleno lleno Ah pero estas como toallitas con alcohol así húmedas como de higiene ¿no? Sí Como para los bebés Ya Ah ya ya Perfecto Ah Pero por una simple razón Porque nos falta el que está pasado acá acá Exactamente No falta el que está pasado acá acá Y lo digo en serio Porque Lo estás diciendo por mí Al terremoto Yo me acuerdo En el 2010 Había un cabro que estaba en el campamento Pasaba caca loco Era yo Yo estuve Yo estuve ayudando Y en el campamento estuve ayudando No me bañé ¿Sufriste Para el 2010? ¿Sufriste con Mira Se te cayó la casa? ¿Por qué llegaste a ese lugar donde Dormían la gente que tenía problemas? No Yo fui más por ayuda a la gente No, no Estén mintiendo Y Bueno A construirme Ah bueno Típico Lo de todo Claro Ayudar un poquito Pero oye Es importante sí que Tiene toda la razón Por ese hedor Hay que combatir ese hedor En un kit de supervivencia Creo que es muy útil Útil Muchas gracias Muchas gracias amigo Que estés muy bien amigo Y ocupe las toallitas Vamos con otro llamado Aló Muy buenas tardes Aló Llamostotti ¿Qué pasó con el llamado? Cagó el llamado Tení que soltarme la línea Cinco años de cesantía Se notan en este minuto Un enfermo artritis Podría ser lo mejor Es apretar un botón Bueno Pero es que no descachar Es que estos teléfonos Son muy Muy modernos Muy modernos Claro Aló Oscarito No te pongas ahí No te pongas ahí Aprieta el botón No es que ahí está Si el teléfono está malo Aló Aló Muchas gracias ¿Con quién hablamos? Con Bárbara Con Bárbara Bárbara ¿De dónde nos llamas? De Quilicura De Quilicura Muy bien Mucho calor allá también Yo creo que más que acá Demasiado Oye Hay algo ahí Calla esa guagua Calla esa guagua ¿Quién está llorando ahí? Es mi sobrina Pero no lo golpees Para de golpear a ese niño La pellizque La pellizque Oye, ¿qué colocaría en el kit de sobrevivencia? A su sobrino Este sería un pitito ¿Un pitito? Un pitito Sí, para cagarme la risa, obviamente Sí Se nota que tu papá anda por eso también en el estere, ¿ah? Oye, un pitito, míralo, eso no había ocurrido, ¿eh? Yo creo que está bien eso también Sí Cuéntame Obvio, para relajarte, ¿po? Claro, después de una catástrofe, una catomba, sí, creo que lo mejor es el relajo Un buen pitito Que de haber sido genial haber estado voladito para el terremoto, ¿no? Yo no, yo no estuve Hola, hola ¿Y cómo que no te acordás? ¿Ah? No, yo estaba haciendo magia en algún lugar, me acuerdo En un barrio, en serio Pero no... Oye No, no estaba bajo ningún tipo de... Oye, Bárbara Y preservativos no llevarías, por ningún motivo No 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 llevaría preservativos, me gusta así nomás a capela O sea O sea, le está encontrando la razón a la tía Jackie Sí ¿Viste? Le encuentra la razón a la tía Jackie Satora de la escuela de Van Resselberg Exacto Ahí a la que te criaste ¿Ah? Claro Oye, Bárbara, muchas gracias por llamarnos Gracias por ese llamado Yo antes quiero mandar un saludo a mi papá acá y después de cumpleaños Al nene ¿Tú de cumpleaños? ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo se llama él? ¿Ah? ¿Cómo se llama él? Se llama Arturo Chacón Arturo Chacón Un abrazo, feliz cumpleaños Arturo Chacón Ya, muchas gracias, que estén bien Chao 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 La gente que se quiera que siga comunicando 223-81-2050 es el teléfono Oye, esa niña dio en el clavo, ¿ah? Porque ¿A cuántas personas no les gusta hacerlo con preservativo? Quizás esto no significa nada Y nosotros estamos hablando de esto como si fuera la gran cosa Claro Y que no hayan preservativo no es un gran problema Es que no le preguntaron, yo creo No le preguntaron ¿Quién quiere preservativo? Claro, ahí están Ahí están los preservativos ¿Quién quiere? Claro Es el gran problema Porque si llegáis y decís ¿Quién quiere agua? Todos están levantando la mano de un preservativo No es como tan... Tan... Mientras Oscarito intenta la palabra Y quiere utilizar para terminar su oración Nos vamos con la música Jocámonos serios Y con un 10% de descuento sobre el arancel hasta el 31 de marzo Más información en preuniversitario.uc.cl Querido amigo Parece que usted le escribe más que a mí, ¿ah? Y se siente celoso ¿Eh? ¿Se siente celoso? Un poco Un poco Pero a mí usted lo quieren harto también Sí, lo quieren Sí Sí, está bien Bueno De hecho las que le cobran la pensión alimenticia Lo quieren harto Bueno, estamos acá revisando el Twitter En Facebook también Harto movimiento en redes sociales Pongámonos serios Mira acá Dice Sandra Matamala Hay que agregar lo imprescindible en un kit de urgencia Es una interna con cuatro pilas Obvio Perfecto Perfecto Para pasar el chaparrón Para pasar Para olvidar Para olvidar Matacola también También puede ser Un matacola No, pero ¿sabes qué me quedé pegado con eso? A propósito de De un pitito en el kit de supervivencia Yo me imagino que es genial que hubiera sido haber vivido ese momento No, pero que ojo los que estamos hablando después de No en el minuto Porque uno nunca sabe Pero amigo, usted ya puede tener un kit de supervivencia Y puede tener su pitito listo ahí para cuando ocurra ¿O no? Ah, sí, como cuando la tenimetría entre medio de las zapatillas Claro La toalla dobla En el arito En el arito Eso de toser en cuatro patas creo que es lo más humillante Ya nos vamos con música Vámonos con música En la cuarenta Eso, seis con cincuenta y ocho Esto se llama Hero Pongámonos serios Así que completamente inválido tu comentario Amiga Consuelo que anda haciendo en el baño encerrada Titeando Nada más que decir, pues Consuelo Viste Gracias Consuelo Pero te respondió a ti, Oscarito Así como una parada de carro Sutil Es que yo conozco a gente Que no hace nada Y trabaja Supuestamente para toda la sociedad No hace nada y trabaja No, trabaja y no hace nada No, pues no hace nada y trabaja Hace como que trabaja Hace como que trabaja Me faltó el hace Oye, bueno, hoy un día muy especial Porque fue el primer día de visita Que tuvieron los seis imputados por el caso Penta Las joyitas Ahí en el Adexo cárcel capitán Ya a ver Qué bonito, ¿eh? Un primer día de visita Cómo se habrán sentido, alegre Y trascenderon varias cosas Por ejemplo Wagner Comparte celda Con un imputado Por abusos sexuales Mira qué bonito Salió la tercera idea Es prácticamente lo mismo Creo yo Porque Wagner también Nos matió el pie con el ojo Pero tenía que ser esa palabra ¿Qué cosa? Ojo 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 Y también te ha sentido Que tienen una bicicleta estática Y una elíptica Ahí para Para llegar a ningún lado Para hacer Para hacer algunos ejercicios ¿Bancarios? Ajá ¿Ejercicios bancarios? Ejercicios Ejercicios Oye De hecho aprovechamos De pedirle a Wagner Bravo Lavín Delano Y compañías Que nos están escuchando Que dejen todo ordenado Porque después vienen Los de la nueva mayoría Probablemente Pelados Se las van a llevar Los jueves Pagan la cama Por última Se queme en barrio Ya Pongámonos serios Esto es Enrique Iglesias ¿Te gusta Oscarito esta canción? Me encanta Me fascina Me enloquece Y cuando ya se fueron 14 de la 19 Estamos en el coloso De la cuarenta Principales Alegría Alegría Es caro Llámanos Y si nos quieres Conversa con nosotros A través del Twitter www.40chileoficial.cl Y no hay más Oye Estaba Leyendo algunas noticias De Miami Y todo esto Y Que calor que hace en Miami En la caracola No ¿Quieres tocarme la caracola? ¡Sigue la caracola! Mira Oscarito Que lindo Pongámonos serios Pongámonos serios Pongámonos serios Vamos con esta canción Que es muy Solo en la cuarenta ¿Te cortaste? No Te cortaba Vamos dale Entonces me cortaste Vamos con la música ¿Vamos con música ahora? No No Vamos con música Vamos con el tema Enchufale vos caro Lo que pasa es que ahora vamos con la pregunta Oye vamos a cambiar de pregunta Tuvimos mucha aceptación ahí en Twitter Con la pregunta anterior Así que Sus respuestas al 223812050 Y al Twitter Arroba40chileoficial La pregunta es la siguiente A propósito de este primer día de visitas Para los imputados del caso Penta ¿Qué regalo le llevarías? Si fueras de visita ¿Qué regalo le llevarías a Lavín, a Delano, a Bravo, a Wagner? ¿Cuál sería tu regalo y por qué? Así que esperamos tu llamado Creo que esto se viene bastante bueno Yo lo que le regalaría es jabón líquido Para que no tuvieran problemas cuando se le cayera Porque están todos ocupando el mismo baño, las mismas piezas No, pero Como dijo el abogado Son gente educada Son gente educada Sí, pero la necesidad tiene cara de hereje Y cuando estás con mucho tiempo sin hacer actividades Claro Cualquier hoyo es trinchera ¿Y un galvanito Con un monito con forma de timbre Estos de impuesto interno? Eso sería bueno ¿Qué bonito? ¿Para la muralla? Claro Yo les llevaría un tablet Para que siguieran haciendo cositas a través de internet Para que recibieran mail de los diputados también Que son muy amorosos Yo les llevaría así como una caja gigante Que logre entrar ahí a ese recinto Entonces una caja que quepa en la puerta Sí, porque está diciendo una caja gigante Pero que... Una caja gigante respecto a una caja de fósforos, por ejemplo Una de zapatos igual Una caja gigante Dale No me refiero a una caja gigante Pero que dijiste gigante No un container La gente se imagina una caja más grande que una casa Entonces, explica bien Si hablamos de gigante Yo creo que la gente jamás se imaginó eso Yo creo que sí Amigo, me virtuó todo lo que iba a decir A lo que yo apuntaba Quería llevar una caja gigante Gigante respecto a una caja de fósforos O sea, una caja mediana ¿Y por qué no decides que te mejoras así más o menos? Una caja de... Mira, una caja... Pero para qué Mira, hace cosas con la mano y la gente no te ve ¿Para qué se veía la caja? ¿Qué va dentro de la caja? No, bueno ¿Dónde quepa? Un ser humano Ah, ya Ahora Un atabú Un atabú No un ser humano como Oscarito Un ser humano que se desarrolló normalmente en el vientre ¿Ok? Me tiene envidia, parece No Me gustaría que vaya la Crespita Rodríguez dentro de... ¡Ay! ¡Qué buen regalo! Entonces, Crespita Rodríguez con sobredosis de Red Bull Y la soltamos adentro Y enojada, terrible enojada Sí Y enojada, sería maravilloso Y le hacía un hoyito a la caja y le empecé a pinchar Claro, Crespita Y que la Crespita haya hablado antes con el Pastor Soto Para que ya vaya, pero... Venga, ha sido envenada Claro Envenada, pero... Eso sería, por ejemplo, un buen regalo Así que esperamos Sus respuestas al 22381950 Tenemos un llamado ¿Hay teléfono? No, música Música Cuando yo le hago la mano aquí es música Es que ese dedo no va ¿Cuál es el dedo de la música? El dedo de la música al dedo del medio Claro Ok Vamos con Let This River Flow Sí, amante del fútbol Eres, pero así ya apasionado Un hincha con... Pero sí con... Ultra pasión por el fútbol De hecho, el día anterior me he visto con la camiseta de mi equipo Pero... ¿Sabes qué pasa? Es que un hincha sin pasión es como una cerveza sin alcohol Por eso el verdadero amante del fútbol lee... Az.com Yo lo leo todos los días Por supuesto Y en cuanto a todo eso que la apasiona La Copa Libertadores La Sudamericana Y el torneo local Haz lo que te apasiona Az.com Es pasión Oye, creo que hay que aplicar música triste otra vez ¿Otra vez? Sí Y de nuevo para Oscarito ¿Qué pasó? Ahora, otra vez Sí, mira Esteban Pino Arroba Epino CL Pone Mala la imitación de Javier Olivares Mala la imitación de Javier Olivares ¿Qué opina, amigo? Lo dice Esteban Pino Esteban Pino Que tiene 24 seguidores Una persona muy influyente Me parece Así que tienes que estar Preocupado Bueno, le quiero decir que mi imitación solamente es Proviene de una persona que es discapacitada No, no, no Ya con ese discurso, amigo No Casi, hermano Casi No, y perdón Y perdón Y perdón Si lo ofendí ¿Y el que cuenta te deposito, güey? ¿Ah? Casi Oscarito, casi Y perdón Si es que lo ofendí Si le hice sangrar los oídos Perdón Solamente trato de hacer algo para ganarme la vida Ya que los semáforos me han quitado Las viejas que andan con unos gatos me han quitado los semáforos Así que Por favor, amigo, perdón Si Si te ofendí Perdón Y si no te gustó mi humilde Imitación Cámbiate de radio, mierda 223-8-1-20-50 Es el teléfono Buenas tardes Aló 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 Aló, hola Hola, ¿con quién hablamos? Con Fabiola Fabiola, ¿de dónde? De Maipú De Maipú El dial en Maipú es el mismo que acá 101.7 Ah, no ¿Una región diferente de Maipú? Queda lejos, pero No Me desayuno de la información Oye, cuéntanos Tu opinión ¿De qué le regalaría? A los muchachos de Penta ¿Qué llevarías de regalo ahí si tuvieras que visitar a los Penta Boys? Un Monopoly Un Monopoly No, 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 espera, espera Ahí te tengo que corregir Te tengo que corregir un poquito Tendrías que regalarle un Duopoly Ah, claro Exactamente Un Duopoly Pero, ya, ¿y por qué? ¿Por qué le regalaría un Monopoly a el X-Player? Porque ahí podrían hacer todas sus maniobras Pero sin perjudicar a nadie Entre ellos Oye, ¿y ese tablero Monopoly ¿Tendría el casillero de la cárcel o no? Obvio Ahí se quedaría pegado un rato Tendría cuatro casilleros En cada esquina La cárcel Oye, muy buena respuesta Buenísima respuesta Muchas gracias Muy bien Hoy le puedo mandar un saludo Por supuesto Se lo merece Principalmente a Edo Caro Muchas gracias Bueno, yo con mi esposo Y algunos amigos Lo seguimos siempre Lo hemos ido a ver algunos shows Y de eso por eso Estamos escuchando el programa ahora Y por eso llamé también Para felicitarte Porque eres seco Muchas gracias Y también quiero mandarle Un saludo a mi esposo Francisco Y a mi amigo Marcelo Que lo más probable Que me estén escuchando Por lo mismo Bueno, le mandamos saludos Entonces también a ellos Saludos Que le vaya muy bien Un abrazo Un super buen programa Gracias Fabiola Un abrazo Que esté bien Gracias Chao Chao Notaste eso Oscarito, ¿no? ¿De qué? Dijo que escuchaban el programa por mí No por ti Pero una de cuántos Una de cuántos Una de mil Oye, ¿y tú? ¿Qué le llevarías? ¿Otra cosa más De regalo a los Pentas? Eh... Los Espita Rodríguez Quizás ya Creo que no Después de eso No se me ocurre algo Algo más gracioso No se me ocurre Nada más gracioso que eso ¿Y a ti? No, pero la respuesta La respuesta del Duopolis Estuvo bueno Oye, ¿eso está bien, eh? Sí Unos pantalones A ver si se los ponen bien Alguna vez por todo Y cinturones gruesos Y grandes No, pero hay que Hay que regalcar Que la ciudadanía Con todo esto Está, pero, contenta Es como Al fin Algo funciona Como que Hace rato Estábamos perdiendo La credibilidad Como en las instituciones Y llega ahora Un fiscal Bien aperrado Con los pantalones bien puestos Con los pantalones bien puestos Que al parecer Está haciendo las cosas Bastante bien De hecho, por eso Lo querían sacar Pero está ahí de vuelta Y nos tiene como contentos A todos Hay varias cosas Que han ido ocurriendo Donde yo creo Que en algún momento Podemos recobrar Esa fe en la justicia Ojalá que no haya Otros voladores de luces Para este caso Porque siempre que hay Un caso grande en Chile Sale un volcán Está ahí un volcán Un terremoto Sí, los pantalones No alcanzan tampoco O alguien vio En las nubes Que salió un extraterrestre Y al final Se vuela la cosa Oye, ¿tenemos otro llamado? Sí ¿Llamado? Aló 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 Buenas tardes Buenas, ¿cómo están? ¿Con quién hablamos? Con Andrés ¿Cómo estás Andrés? ¿De dónde nos llamas? Que llegó y se fue De Quilicura De Quilicura Oye, nos escucha harto La gente en Quilicura Vámonos para allá Buenas manos Vamos a ver el programa Buenas manos ¿Ah? No, bro, somos locos Pero somos pocos Pero locos Ay, vea Se llegó Fito Páez Arjona Va a temblar Arjona con depresión Oye, hermano ¿Y tu opinión? No, mira Yo que le regalaría A los tipos de ventas Sí Una revista porno, güey ¿Una revista porno? Tú decís ¿Cuál? Sí, porque No, cualquier güey Del centro De esas que están Adentro de una bolsa Que embestaban la mitad Las pechugas de las minas Una penthouse Una Maxim ¿Ah? Una Max Oye, pero tengo Mira, tengo una idea Para el programa Dale, a ver Estamos sabidos Como el Oscar imitador Sí Un mediocre, pero lo es Uno podría llamar Y desquitarse con el personaje Por ejemplo Yo podría hablar ahora Con Piñera ¿Cachai o no? Ah, tienes toda la razón Sí, pero la vamos a hacer Desde mañana Con Piñera ¿Qué quiere decir la Piñera? ¿Está ahí o no? A ver, acá por ejercicio A ver, está Aunque esto no está En el contrato Pero puede ser Porque vive en Quiligura Amigo, hay que darle En el gusto a la gente Que nos llama Mira, te voy a hacer eso Porque vive en Quiligura Y no quiero que me cocotes No, ya entramos a tu casa Dale, a Piñera Hola, ¿qué tal? Amigo ¿En qué me quieres Impropiar? No, yo te quería decir Que no dejaste el país Para la cagada Así que Mejor tendría que desaparecer Porque después de Penta Después de Dávalo Venís tú Ay, seguro La señora gorda Está haciéndolo De Pichicaluga De Pichicaluga Pichi Bien, eso es todo Lo que me quieres decir Amigo Estamos buscando Me estás buscando Bueno, te informamos Que la sección No dio resultado Sí, bueno No, pero Tienes mucha razón Después de los Penta Vienen varios más Sí, por eso es Vienen más Sí, la lista es larga Y gorda Gracias, estimado Por tu llamada Oye, Edo Una vez yo estaba En una botellera contigo Y así nos te dieron boleta Yo facturo, compadre Ya, ya cuídense Los vemos Chao No contamos el dinero Lo pesamos, papá Nos vamos ahora Con música Sí In My Darkest Hour The Megadeth Va a seguir Es la versión de Madonna Ah, ok La cuarenta Sí, con chufa De buscar obvio 101.7 Madonna Pongámonos serio alguna vez Pongámonos serio Ya, pues basta Oscar, esto es para ti Un hincha sin pasión Es como una camiseta Sin manchas de sudor Por eso es el verdadero hincha Del fútbol Leeaz.com Y encuentra todo eso Que le apasiona Entérate de lo que sucede Con los chilenos En la Europa League La Champions League Y la Copa América Haz lo que te apasiona Haz.com Es pasión Chiquillos Último llamado ¿Les parece? Me parece Último llamado Aló 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 Muy buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Cristian Buenas ¿Cómo va Cristian? Cristian Buenas Muy bien ¿Cómo están? Antes que llamaras Mejor Pero bueno No Cristian Mentira El llamado anterior Te dejó peor El mío te va a subir el año Ah, muy bien Toma Bien, bien, bien Oye Cristian Cuéntanos ¿Quién le llevaría este regalo? Un bingo Un bingo Sí, un bingo Para que vayan Soñando las camas Imaginais un bingo ahí Y gritar Par de patos ahí La chata para el dedo Caga torcido La chata usada El par de hachas No lo va a salir Pero te ha puesto que harían trampas Igual Algo harían Con los cartones Bueno, yo tengo el 32 No ha salido nunca el 32 Pero yo no tengo equipo Lo tengo marcado Buen regalo Sí, buenísimo Oye, Carlos ¿De dónde nos está llamando, Carlos? Cristian Perdón, Cristian Mira, este minuto voy manejando Me paré para comprar Con usted Estoy en San Bernardo Así que estoy medio preocupado No le quitamos más tiempo Entonces no le quitamos más tiempo, amigo Un abrazo Un abrazo Que le vaya bien Gracias Chau, chau Tenemos un nuevo dato De una congestión vehicular Me indican Así es Un bus en Pana En Costanera Norte Al Oriente Pasado Vaquedano Así que Los que ocupan La 831 Comprense una bicicleta Únanse Al juego de los países De los de la 416 Porque la micro Se va a demorar mucho El pasar Hagan ahí Juegos con tierra No sé, güey Pero hagan algo Hagan dibujos Oye, la verdad Claro Oye, la verdad Al milico, milico Al telo Hacerlo ya Ya empezamos Con el comentario Oye, ya Dejamos a la gente invitada Para mañana Que nos sintonice nuevamente A las 6 de la tarde ¿Cuál es el milico, milico? ¿Cuál es el milico, milico? Eso Milico, milico El que no orina No tiene pena Míralo O sea La palabra era Que no tiene pico Pero no iba a decir pico Acala Juegos tradicionales De nuestro Chile Sí Yo fui campeón Del palo en cebado ¿Te conté alguna cosa? ¿Te conté? ¿Fue el mismo periodo Cuando fuiste campeón De trapezo En los Tachuelas? En el Ficu de Soleil No en los Tachuelas Bueno, y el año pasado Salí goleador de handball Pero eso ya lo dijiste Ayer No, no lo dijiste Ayer Oye, mañana Sí, lo dijiste ayer Lo dije ayer Está repitiendo cosas, amigo ¿Ves que la edad Empieza a repetir las cosas? ¿Está bien, amigo? Se están olvidando las cositas Y es que me duele el cuerpo Que tengo problemas Tengo dolores Como los tenistas En el codo Oye, mañana Empezamos con una nueva sección Que es Pregúntele a Oscarito Le va a poder preguntar Lo que quiera A nuestro amigo Oscarito Pero Ojo Por supuesto Pregunta En un marco de respeto En un marco de respeto Y de coro Preguntas que No se haya desubicar Preguntas que tengan que ver Con su superación personal Con su lucha En la vida No le pregunten Cómo come pollo Claro Cómo voy al baño Cómo voy al baño Cómo fue campeón De este marciales mixtas No le pregunten A ese tipo de estupidez ¿Ok? Por favor Pregúntale a Oscarito Pueden ir preparando ya Sus preguntas Para mañana Y Ojo Lo pueden hacer a través Del teléfono O a través de las redes sociales Twitter Así que ya lo saben Del Twitter Oscarito El Twitter es Cuare Arroba 40 Chile Oficial Así es Y el teléfono 22381 2050 La gente nos puede escuchar También a través de internet Los 40.cl Ah, sí Así es Y nuestra página de Facebook Es 40 principales Chile Cabros Así que les decimos Muchas gracias El show termina hoy Pero comienza mañana Oye, y nos vamos a ir Con otro tema, ¿o no? No, nos vámonos Nos vámonos Ah, lo voy a dejar Yo quería pedir de Smoke De Amorphis ¿Puede ser? Perfecto Maravilloso ¿Para mañana? ¿Puede ser para mañana, Karán? Entonces mañana escuchamos Amorphis Era la canción que yo estaba esperando Hoy ¿Por qué me ninguno ¿Aquí ven con eso? ¿No pusieron ningún tema? Estoy apoyando, mierda ¿Te está apoyando? La duda es que te está apoyando ¡No me insultes! Estoy apoyando ¡Plasta! Ya, chau Nos vemos Sigue tu vocación Con Preuniversitario